Que López Obrador estaría enfermo otra vez y de esta manera ocultó que su viaje a Palenque, Chiapas, en realidad fue con el médico. Esto es lo que se están inventando otra vez los derechairos, quienes aseguran que viaja a Miami para poderse inyectar en la columna. Y también están diciendo que hay unos estudios que revelan la verdadera enfermedad del presidente y exigen que los presente. Vamos a platicar de qué dicen que está enfermo y qué padece. ¿Es mentira o es verdad? Así que todo este más aquí, en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar respecto a estos señalamientos que se le están haciendo otra vez a López Obrador de que está enfermo, de que ya pronto podría dejar de existir, dejar este planeta. Ya ven, se ponen ahí a fumar no sé qué cosa y resulta que sacan sus teorías conspiranoicas. Y de eso vamos a platicar de qué estaría posiblemente enfermo según ellos. Pero para poder desgrasar este tema, viene hoy con nosotros Carla Luna a su casa, el Defensor de la Verdad. Pero ahora, a presentarles su nuevo canal, La Otra Cara de la Nación. Carla, ¿cómo estás? Hola Fer, estoy muy bien. Bueno, un poco enferma, como me pueden escuchar. Pero feliz de estar aquí con ustedes, amigos defensores. Pues ahora, como les hago la invitación a que se suscriban a este nuevo canal, La Otra Cara de la Nación, donde pues estaré yo presentando las noticias de política nacional, como ya lo hemos visto, y pues con un plus extra. Así es, ya ven que la información, pues es muy constante, es tanta que tenemos que dividirnos en diversos canales para poder llevarles todo lo que sucede a ustedes. Así que, en el primer comentario estará el link que los llevará justamente a La Otra Cara de la Nación, para que de esta manera se puedan suscribir y estar al pendiente de lo mejor de la política nacional. Así que, Carla, pues, ¿te parece que vayamos a leer este tweet? ¿Me ayudas a leerlo? Sí, dice, fuentes cercanas al presidente me informan sobre estudios serios a su salud en sus recientes vacaciones. Por ser un tema de interés nacional, solicito a López Obrador y Jesús Cuevas que confirmen o nieguen lo anterior. De ser cierto, ¿qué revelaron dichos estudios? Así es. Y bueno, ya no se puede ir al presidente de vacaciones, porque ya se empiezan ahí a sacar sus teorías conspiranoicas. Primero, ¿tú habías oído a Luis Antonio García? ¿Sabes quién es este hombre? Ni idea, la verdad. Entonces, primero, sale con que sus fuentes cercanas al presidente, que no hacen las mismas fuentes que el otro fulano, que hizo que López Obrador se hiciera análisis toxicológico y una constancia psiquiátrica. Me acuerdo que tú habías presentado esta información. Sí, Fer, decía que era una persona la que pidió estos análisis. Estaba relacionado con la oposición, con el PRI y con el PAN, obviamente, con sus propios intereses. Son personas que ya no saben qué inventar, no saben qué decir, con tal de que el presidente no llegue y cumpla el sexenio que se prometió desde un inicio. Así es. Y fue a la mañanera el presidente y presentó al estudio, que incluso se los leyó, pero parece que ni eso fue capaz de entender la oposición, que, como yo lo dije, otra vez está queriendo enfermar al presidente, que lo entiendan, se va a quedar cinco años más, le pese a quien le pese. Y esta no es la primera vez, no es la primera vez cuando se da a conocer que López Obrador no va a terminar el sexenio. Mira, si me ayudas a leer este parrafito que puso Riva Palacio hace unos meses. Sí, dice, le urge al presidente consolidar su visión de país de forma muy rápida, porque cree que su corazón no le alcanzará para acabar el sexenio. Pese a que no hay ningún indicio de que esté mal, incluso su rechazo a viajes largos en avión tiene que ver con este temor. Ahí mismo dice, no hay ningún indicio, o sea, ¿qué clase de columnista se contradice a sí mismo en un mismo párrafo de la misma columna? Y lo bueno es que Arreola sale y me parece que hace un muy buen análisis y lo desvirtúa de forma muy buena. Dice, ¿es médico Raimundo? No, ni siquiera puede presumir ser periodista dedicado a los temas de salud. Los médicos que han atendido a López Obrador informan al columnista del financiero, no, y lo más probable es que ni siquiera sepa quiénes son. Luego, ¿habla Riva Palacio en confianza con Andrés Manuel? No, ni habla con confianza, no, ni sin confianza con el presidente. O sea, ni habla ni nada. ¿De dónde saca entonces que Andrés Manuel, que todas las semanas realiza vuelos cortos y no tan cortos, viajar a Baja California o a Sonora, ya es el 25% de un viaje a Europa? ¿No quiere visitar otros continentes porque teme que se complique su salud? Eso es lo que ponen ahí. Y hace un desglose de a quienes los médicos aconsejan no viajar. Y también entre ellos están políticos para no exponerse a alguna cuestión que pudiera poner en riesgo su integridad. Y bueno, el mismo López Obrador ha dicho que está al 100% tú misma, lo has visto también en La Mañanera y demás. Él está al 100%, se ve, ¿no? Es que sabes que es impresionante la necesidad que hay de querer arruinar el gobierno actual que lamentablemente estos columnistas, periodistas, han perdido el inicio, lo que es ser un periodista que es informarte y tener argumentos, tener hechos que validen lo que estás diciendo. Aquí claramente hablar por hablar pues cualquiera puede, pero hace falta comprobar que lo que está diciendo es cierto. Y como dices, ni siquiera tiene comunicación con el presidente, ¿cómo vas a decir que está enfermo? Así es. Y bueno, también empezaron a decir que cada dos semanas viajaba a Miami. Pues qué padre, se escucha muy bien. Ya quisiéramos todos viajar a Miami cada dos semanas. Pero el presidente en su momento, pues hay que recordar que sufrió un infarto. Dice, eso fue en 2013. Dice, hoy en el financiero me permito presentar la fotografía de López Obrador acompañado del neurólogo Dolorit y el equipo del médico escubano que lo atiende delante de un formidable cuadro de Diego Rivera. Aquí está con su médico normal y pues él mismo dice que, ¿me ayudas a leer este párrafo? Sí, dice, entre otras cosas, López Obrador tiene un grave padecimiento en la columna vertebral, por ello viene Dolorit desde Miami cada 15 días a medicarlo e inyectarlo contra el dolor en su casa, la delegación Tralpan. Entonces, que se pongan de acuerdo, o viaja el doctor o viaja López Obrador a Miami. Ya ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. Y al mismo tiempo, Riva Palacio también, en mayo del 2018, justamente en las campañas electorales, saca esta información donde también dio a conocer que su salud no era óptima. Dice, su salud no es óptima, sobre todo después de que fuera intervenido de emergencia en 2013, que lo tuvo prácticamente muerto sobre la plancha del quirófano. A los políticos en general no les gusta revelar su estado de salud. Y López Obrador está muy lejos de ser la excepción. Bueno, ya hasta le quitaron la vida en ese momento. Y bueno, el caso es de que, te digo, se fue de vacaciones allá a Palenque. Como cualquiera nos pudimos haber ido. Y la verdad es que no veo yo cuál es la necesidad de seguirlo vinculando a una enfermedad. Sí, pues obviamente es una persona que ya está grande, no podemos ocultarlo. Pero yo creo que ni los periodistas que lo acusan de eso se levantan tan temprano, ni se acuestan tan tarde como al presidente. No, y además no está de más estarte cuidando, estarte revisando. Creo que es algo que debe de quedar muy claro en México. La salud es primordial. Estás tú, antes que nada. López Obrador es una persona antes de ser presidente. Y claro que sí, todo el hecho de estarse cuidando, de estarse revisando. Porque es su salud, o sea, no deja de ser un ser humano. Como cualquiera de nosotros se preocupa si ya tuvo uno de estos padecimientos. Debes tener una revisión cada cierto tiempo, creo yo. Así es, y como saben que no le funciona al 100% al corazón, pues por eso le han estado haciendo todo tipo de mañas. Por ejemplo, aquí ya ves que lo sacaron de un hotel de San Luis con una protesta. Luego cuando fueron los presidentes municipales a echarle cohetes. Luego las mantas estas donde lo amenazaban. Y así le podemos contar fácil unas 10 o 15, donde pretenden asustarlo, porque ellos creen que con un asusto podría otra vez sufrir un infarto. Entonces, pues sigan soñando los de la oposición de que López Obrador va a dejar de gobernar para que pueda regresar a sus privilegios. Pero ni así, Carla, aun cuando el presidente dejara de gobernar por cualquier razón. ¿Tú crees que la gente le volvería a dar el voto a esos mismos de siempre? Es que es triste, es hasta dar risa que sigan creyendo que por esta situación la gente va a volver a confiar en ellos. Deben de entender que lo que perdieron es la confianza. La gente, los mexicanos ya no los quieren, la verdad. Y es también deplorable que se aprovechen de una situación como esta para hacer estas noticias falsas y decir que el presidente a lo temprano va a morir. Pues sí, a lo temprano lo va a hacer, pero se espera que termine a los seis años porque él está bien. Así es. Así que, pues amigos, llegamos al final de este video. No sin antes recomendarles que visiten el primer comentario de este video para que directamente los lleve al canal de la otra cara de la nación con Carla Luna para que estén enterados de lo mejor de la política nacional. ¿Verdad, Carla? Así es, amigos. No olviden, ya saben, ya nos conocemos. Me encantaría verlos en mi nuevo canal. Y, pues claro, seguir con la interacción, conocernos y, pues, platicar por ahí mismo. Así es. Así que, amigos, pues llegamos ahora sí al final. Déjanos en los comentarios lo que sea que opinas. Danos tu like, comparte nuestro video y suscríbete a nuestros canales La Otra Cara de la Nación y El Defensor de la Verdad. Nosotros somos Carla Luna y Fernando Carmona para El Defensor de la Verdad porque recuerda que la verdad nos hará libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!